... ...llega Franco en Barcelona, al Palacio de Montjuic... ...para inaugurar la Exposición Nacional de Bellas Artes allí instalada. El magno certamen ha sido organizado por la Dirección General correspondiente... ...y ha tenido por sede la ciudad condal... ...de acuerdo con los deseos del Jefe del Estado. En 23 salas se distribuyen 627 obras de pintura, grabado y escultura... ...donde están representadas todas las tendencias. Una de las salas está dedicada a Gutiérrez Solana... ...con sus lientos más característicos. Entre las obras escultóricas... ...figuran algunas representativas del inolvidable arte de Clara. ¡Gracias!